Supermercados Tata finalizó la primera etapa de su programa de fidelidad de clientes Plus, que además apunta a colaborar con causas solidarias y favorecer el desarrollo de los niños. En este marco, se hizo entrega de 100.000 dólares en equipamiento médico pediátrico a centros de salud y hospitales de las 28 localidades en las que Tata tiene presencia y en Montevideo al Hospital Pereira Rosel. Para Supermercados Tata, que este 2016 festeja sus 60 años de historia y los 10 años del proyecto DRSE, Misión Sana Sana, estas acciones son objetivo primordial de sus políticas de responsabilidad social y en esta línea se continuará trabajando para brindar apoyo a la comunidad de cada localidad donde está presente.